Quería terminar que no tengo ningún peligro de fuga, nunca lo tuve, terminé mi programa hace tres sábados y en ningún momento agarré un avión y me fui del país. No tengo por qué vivirlo. Yo puedo afrontar mi juicio fuera con toda transparencia y dedicarme a trabajar que 38 personas se han quedado sin trabajo y prácticamente su familia necesita también de un trabajo que yo les doy. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Veo en pantalla al señor Andrés Gustavo Grado. ¿Desea usted informar, señor? Sí, muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias. ¿Me podría decir cuántos minutos o algo tengo de tiempo para poder hablar? Le voy a dar cinco minutos o diez minutos para que usted pueda exponer lo que tenga por convenio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Quería hablarles sobre el tema del arraigo y también decirle a la fiscalía que vengo colaborando con la fiscalía siempre. Pero en el tema del arraigo, yo en el departamento actual donde estoy, está rentado a mi nombre y notariado en una prestigiosa notaría. Ese es el número uno. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, nos estamos escuchando bien, no se preocupe. Gracias a usted. En mi trabajo tengo suspensión hasta que usted o ustedes lo decidan, señor juez. Gracias a Dios, trabajo a nivel nacional ya diez años. Hasta hace tres semanas he estado en Sábado con Andrés. Sábado con Andrés cumplió diez años de trabajo hace tres semanas. Y ahora empieza la gira en todo el Perú, en todos los coliseos del Perú. Esa es la promesa que le hice a todo el país, que iba a ir a todas las provincias del Perú. Gracias a Dios le he hecho llegar propuesta de trabajo a usted, a ustedes, le he hecho llegar propuesta de trabajo y gracias a Dios tengo trabajo. También les he presentado a ustedes dentro de los arraigos, que presenta el sustento de temas de la sociedad. Yo he presentado cartas notarizadas, todas están notariales, de todos los comedores populares que vengo realizando actualmente. Y todos los comedores populares que le he mandado más o menos unas treinta y dos cartas de comedores populares, al cual yo apoya. Pero para finalizar, yo en ningún momento, después de que todos los noticieros, todos los diarios y todas las redes dijeron, señores jueces, que yo no estaba en el Perú, realmente fue un show televisivo. Y ustedes se dieron cuenta que estaba en una clínica donde me habían operado recién. En un solo mes, me operaron tres veces. La documentación ha sido alcanzada. Y para finalizar, lo más importante de mi vida, soy el único sostén de la familia de Nijita Lucianico. Ella tiene nueve años de edad, está en un colegio no convencional, como todos los colegios. En un colegio, solamente hay ocho niños en su clase, porque los niños que tienen diferentes dificultades tienen que ser pocos niños. Ellos tienen ocho o nueve niños. Yo me encargo todos los días de mi vida, de todos estos gastos y estos pagos. Mamá no puede trabajar, porque dentro de casa tiene tres profesores, aparte de diferentes tipos de habilidades. Para, en relación de mi vida, Nijita, que durante nueve años yo vengo pagando todos los profesores para los diferentes tipos de estímulos. Y está aprobado, y la documentación será esto en llegar la mamá. Cuando los niños realmente del país tienen esas dificultades, necesita 24-7 una madre. Y el padre, que soy yo, y mi padre. Muchísimas gracias, señores jueces. Quería terminar, que no tengo ningún peligro de fuga, nunca lo tuve. Porque terminé mi programa hace tres sábados, y en ningún momento agarré un avión y me fui del país. No tengo por qué irme. Yo puedo afrontar mi juicio, fuera, con toda transparencia, y dedicarme a trabajar. Y creo que 38 personas se han quedado sin trabajo, y prácticamente su familia necesita también del trabajo que yo les doy. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, gracias.